Si ella agarra mala suerte ni naron ya se oye La se a permitima en mis caras ya hoy con eso A los amigos de Paso de Oro Panesa Si ella agarra mala suerte ni narra Cien por cien ay me seguro Si ella agarra mala suerte ni narra Si ella agarra mala suerte ni narra Si ella agarra mala suerte ni narra